Bueno señores, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Cholopanza Vlog Vengo de grabarles un videito a todos ustedes aquí en el Parque Libertad La verdad que solamente les quería compartir así como es el ambiente En la zona de aquí del Parque Libertad Así que vamos a la intro, démosle al videito Bueno señores, me he venido aquí al Parque Libertad Miren para que ustedes observen, este es el ambiente a esta hora de la tarde Piense que intenté hacer una transmisión hace ratito Pero creo que mejor les voy a hacer una pequeña grabación Solamente es un ambiente que se vive casi que a diario en esta parte de acá del Parque Libertad Así vive la gente todos los días, fines de semana Y pues creo que todos buscan venirse a sentar un rato, a compartir Y creo que la orquesta es como lo más visible en esta parte de acá También en el Parque Morazán, he visto varias veces así que nos vamos a ir acercando Vamos a ir a ver como baila la gente y como disfruta Chulada, chulada Vamos a ver para que ustedes vean que este es el ambiente señores Vamos a tratar de hacer un enfoque, no toma Vamos a ver A ver si se puede Vamos a tratar de hacer un enfoque, no toma ¡Gracias! 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 Así que vemos ¡Gracias! 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 Unico en el mundo quizás Y pues Una chulada Así que les dejo unas tomas ¡Belleza! ¡Gracias! 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 Ahí está un mero cumpleañero disfrutando eh No sé cuantos años está cumpliendo pero Ahí está disfrutando Música Música Aquí nos estamos moviendo de un lado a otro Normalmente son dos orquestas las que se compiten aquí Pero cada una se mueve en diferentes partes del parque Pero creo que cada una tiene su atractivo con las personas Con las personas que básicamente están en la orquesta Tienen su estilo diferente, los acompañantes y todo Así que yo me estoy moviendo de un lado a otro Ustedes ya estuvieron viendo ahí al cumpleañero Para la edad que tiene Ahí anda con todo el señor Disfrutando y uno que muchas veces Con la edad que tiene No se divierte como se debe Pero él con todas las energías Con todo el ánimo Ahí está Así que estamos aquí en el parque Libertad Enfrente de todo Espero que les siga gustando este videíto Me he venido a grabarles este ambiente Me da cosas así como quererme meter a bailar Porque pues yo solo ando Pero creo que ustedes ya estuvieron viendo a toda la gente Que se disfruta, que baila, que aprovecha y todo Así que ahí estamos Aquí en el parque 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 ¡Gracias! ¡Sí! Vaya señores, miren, este es el ambiente en esta zona de acá. La verdad que no me atreví como a quererme meter a bailar así como un rato pero creo que ya estuvieron viendo ustedes una buena parte de laña Yajaira aquí en el centro de San Salvador en el Parque Libertad y la verdad que bueno estuvieron viendo el cumpleaños también del señor no sé cuántos años estaba cumpliendo pero le llevaron un pastel y creo que ese es el ambiente en esta parte de acá del Parque Libertad para todos ustedes, para los hermanos lejanos, han estado viendo cómo se disfruta cómo se baila y cómo se aprovecha el tiempo en esta zona de acá, entonces vean ustedes, vamos a tratar de venir tal vez en algún momento en alguna tarde de la semana o el fin de semana que es un poco más transitado y todo pero la verdad que sí entonces para que ustedes vean esto es lo que hemos disfrutado, lo que hemos visto aquí en el Parque Libertad así que ya saben todo todo hay un montón de orgulloso, contento con un peta público que está presente y hoy es un combo con Catreko ¡Gracias! Bueno señores, finalizamos ya un excelentísimo video aquí en el canal. Ya estuvieron viendo cómo estuvo el ambiente en esta parte del Parque Libertad. Cómo es casi que todas las tardes en esta zona. Creo que yo vine como eso de las quizás como a las 3 de la tarde y la verdad que se preparan como las orquestas para poder disfrutar con la gente. Las canciones valen un dólar, ahí pagamos una, entonces ya estuvieron viendo cómo es el ambiente. No me pude meter a bailar ni modo, porque no se me dio onda porque solo yo solo andaba, pero si este video ustedes lo apoyan con buenos likes, con comentarios, ustedes me dicen, yo con gusto voy a regresar para poderme meter a bailar. Voy a tratar de traer a alguien aunque sea para poder venir y poder disfrutar un bailecito. Así que espero que les haya gustado este videíto. Ya estuvieron viendo ahí las dos orquestas, el cumpleañero, la ñaya Jaira y pues la verdad que todo muy buena onda, todo en diversión y espero que les haya gustado. Así que nos vemos en el próximo videíto. Salud.